casu celebra el primer cumpleaños de la pequeña inti y cristiano dal si asistió pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota a pesar de toda la polémica que generó su ruptura los cantantes casu y cristiano dal celebraron el primer cumpleaños de su hija inti la cantante argentina publicó una serie de fotos en las que mostró cómo fue la fiesta de cumpleaños de la bebé y en una de las fotos la artista delató la presencia del padre de la niña aunque no quiso mostrar su rostro cuando empezaron a circular las fotografías del primer cumpleaños de inti y que parecía que cristiano dal no había asistido todo fue un error y se asistió en un vídeo publicado en la galería casu se muestra junto a su bebé mientras que unos brazos sostienen a la pequeña aunque el vídeo está cortado para no mostrar a la persona que sostiene a inti los tatuajes del brazo que aparecen en el vídeo delatan que se trata de cristiano dal en días previos al cumpleaños de inti se especulaba si no dal asistiría o no al cumpleaños de su pequeña hija quien vive en argentina al lado de casu mientras que no dal vive en méxico con su esposa la cantante ángel aguilar sin embargo no dal se asistió a la fiesta del primer cumpleaños de su hija aunque no apareció en los vídeos publicados por casu en las imágenes publicadas por la argentina colocó el siguiente mensaje no existe oscuridad que resista tu luz feliz primer vuelta del mundo amor de mi alma sin duda la fiesta de cumpleaños de inti fue espectacular se realizó en un jardín y contó con un castillo inflable varias piscinas de pelotas y una rueda de la fortuna para niños hasta el momento cristiano dal no se ha pronunciado al respecto con la fiesta de su primogénita 2 la fiesta de asistiría y